Este proyecto es financiado por Fondo de Cultura, Convocatoria 2020, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, denominado Festival Aconcagua Danza para Chile, San Felipe 2020. A continuación, presentamos nuestro cuadro folclórico Cueca Mi Danza Nacional, Grupo Folclórico Renacer Cuequero, de la Comuna de Putaendo. ¡Qué tierna suena esa cueca, mi amigo! Es como recordar cuando uno estaba chiquitito, oiga, esta cueca se hizo para todos los chiquititos que son cuequeros, todos los niños de Chile. ¡Arriba la cueca, oiga! ¡Todo bien chiquitito! ¡Arriba los pañuelos, oiga! ¡Chiquitiquití! La Ronda Puta que es lindo, compadre, cuando veo a todos los añitos bailando hueca, por ahí, no ser todo. ¡Todo bien, por favor, tío! ¡Hasta con chiquitito! ¡Todo bien chiquitito! Y que tú, y que tú, y que tú me des tu mano, y que tú, y que tú, y que tú me des tu mano, y correr, y correr por los jardines y a guiar, entre ro, entre rosas y manzanos. Yo quiero, yo quiero hacer una ronda, que esa ronda me lleve, caramba, por todo Chile, le regalo un pañuelo, caramba, al que me sigue. Que esa ronda me lleve, caramba, por todo Chile, al que me sigue, ay, sí, caramba, risas y juegos, le regalo mil flores, caramba, en un sombrero. Pañuelos y sombrero, pañuelos y sombrero, caramba, niños cuequeros. Para bailar el gato se necesita, para bailar el gato se necesita, una patita larga y otra cortita, una patita larga y otra cortita. Una patita larga y otra cortita. Para bailar el gato han de ser cuatro, para bailar el gato han de ser cuatro, dos muchachas bonitas, dos hombres mauchos, dos muchachas bonitas, dos hombres mauchos. ¡Gracias! 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 Lloramos, lloran, sí, la vida color castaña, estos ojos morelos, la vida que me acompaña, los ojitos de niño, la vida va a mi cariño. Por la cueca voy a brindar, que es nuestra danza nacional, y en esencia campesina, tiene alma señorial, por eso les pido amigos, que la bailen sin cesar, con los conquistadores de Osorno, la cueca ya va a empezar. Lloran, la cueca ya va a empezar. La vida se enrolla, se enrolla y desaparece. Lloraré la mujer, la mujer que engaña al hombre, la vida corona, corona de oro merece. Lloraré la mujer, la mujer que engaña al espino, una culebra verde, lloraré cayó de un árbol, Así caen los hombres, lloraré cayó de un árbol. Por la cueca ya va a empezar. Por el caso recibo, la vida caerá en un pozo, así caen los hombres, lloraré por veleidoso. Cierro cae en un pozo, la vida firme leidoso Cierro cae Cierro cae Perdida en la soledad y el dolor Te imagino en la distancia El amanecer será un buen aliado Mantener tu recuerdo es mi pecado El amanecer será un buen aliado Es mi pecado, sí, a escondidas Me entregabas tu alma, muy encendida Y desluza mi vida, alma prohibida Y desluza mi vida El amanecer será un buen aliado Ay, 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 vamos, 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 vamos bailando la juez de acá Ay, 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 hasta aquí nos dure la visita Ay, 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 hasta aquí nos dure la visita Ay, 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 desde enero hasta diciembre Ay, 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 no bailemos Solo en septiembre Ay, 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 vamos, vamos, vamos bailando la juez de acá En mi patria En mi patria se dice Hay una reina Ahí bailamosla siempre Antes que se pierda En mi patria se dice Hay una reina Antes que se pierda Y si, yo estoy cantando Saquemos los pañuelos Vamos recordando, ella solo les pide que no la olvide Gracias por ver el video Mi vida soberano rey de copas, mi vida encarnación de cupido Mi vida encarnación de cupido Mi vida por una chiquilla loca, mi vida cerca en los hombres perdidos Mi vida soberano rey de copas A la mar marinero y al aguapato ¿Dónde cayó el castillo y al rey de pato? A la mar marinero y al aguapato Y al rey de bajo sí, yo no lo ignoro ¿Dónde cayó el castillo en la zona de oro? Corre que se te va, el rey de pato Música 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 Música